Esperamos que la presidenta municipal, Claudia Rivera, teniendo este dinero guardado, pues puede perfectamente tomar esta propuesta que se trata de que el pago del impuesto predial quede en tasa cero, así como las licencias de funcionamiento, teniendo ese ahorro que tiene, por llamarlo ahorro de una manera positiva, que no es más que no saber cómo se usa el dinero de la administración pública, el ayuntamiento no lo ha podido ejercer.